Y ya tomamos contacto con Gaby Radice. Gaby, buen mediodía para hablar de música. El Día Internacional del Jazz, un día muy especial. Hola, Vero, ¿cómo estás? Efectivamente, porque desde hace una década la UNESCO ha decretado este Día Internacional del Jazz, una música que tiene la particularidad de la integración, así que por eso celebramos, tan necesaria, como ha dicho Harvey Hancock, tan necesaria en estos tiempos de aislamiento. Lo vemos a Mariano Loyácono porque se suspendió la función que tenía programada justamente hoy en el Círculo del Rosario. Hay muchas actividades, muchas son online, pero esta que era presencial está cancelada por ahora, suspendida. Linda música en aldos, ahí la vemos a Mariú Fernández. Mariú está haciendo desde hace un tiempo este espectáculo fantástico con las músicas de Amy. Ella no es Amy, Amy Winehouse, pero por supuesto que hay soul, hay funk, hay jazz en el universo de Mariú. Y las presentaciones pautadas para aldos, al aire libre, con burbujas, son el sábado a las 5 de la tarde, este sábado Mariú, y Jorge Navarro va a estar el domingo también a las 5 con Arturo Puertas. Acá nos ponemos la lucecita, otra vez salen a jugar los soldaditos del streaming. Nos sentamos en casa con una copita y disfrutamos esto que ayer ya lo puso a circular en las redes Vivamos Cultura, y es Eladia Blasquez y Astor Piazola tributados por San Damianovich. Pero nos vamos a otra historia porque con su guitarra hace poquitos días, el 19 de marzo, hizo su streaming en el galpón de Aedo, Guillermo Fernández. Y a través de Alternativa este sábado lo van a estar, hoy, hoy, viernes, lo están poniendo una vez más a las 10 de la noche. Y hoy también tenemos Movidito, Movidito, ese Sebastián, pero no importa, Movidito con la Mona también, un millón de pesos va a sortear hoy en Argentina, live show, el streaming, nuevo streaming de la Mona Jiménez, y un poco de alegría para el pueblo que nos viene muy bien. Algunos shows por streaming en estos tiempos de pandemia. Lo que nos viene muy bien también es un buen clima.